Día que trae el de hoy para los responsables segorvinos que se encuentran en Madrid con motivo de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo más importante a nivel europeo y su participación un año más en la misma. Y es que a las 5 de la tarde tendrá lugar la presentación del nuevo portal turístico de Segorve www.turismo.segorve.es que contará con la presencia del presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Y a las 9 de la noche los segorvinos tienen que acudir a recoger el diploma Q de calidad concedido a la Turisinfo en la gran gala Noche Q que se celebrará en el Palco Bid del Bernabéu. Hemos recibido una invitación de la Secretaría General de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la cual su secretario general, don Juan Mesquida, secretario general de Turismo invita al ayuntamiento, en este caso, pues para recoger, como recordaréis, obtuvimos la Q de calidad a los servicios que presta la Turisinfo. Bueno, pues se nos va a hacer entrega lo que se denomina la Noche Q, que es una noche dedicada a aquellos ayuntamientos, a aquellas empresas que han obtenido en toda España esta catalogación o este certificado. Bueno, pues para que se nos haga entrega. Se va a hacer entrega en el Estadio Santiago Bernabéu, en lo que se denomina el Palco Bid. Es un palco que es como un restaurante, un salón de hacer eventos, y donde se nos va a reunir a aquellas instituciones o empresas que a lo largo del año han obtenido esta Q de calidad. Lógicamente, para nosotros es otro punto importante de la presencia de Segorbe en Fitur, de la presencia de Segorbe en una feria de turismo, y lógicamente, bueno, pues nos llena también con la satisfacción el poder este año, pues también asistir a la recogida de algo tan importante y el apuesto tan decidido que ha hecho este ayuntamiento, que es la calidad en los servicios.